Ustedes han hecho mucho por su país y por ello Estados Unidos tiene la mayor fuerza militar en el mundo, dijo León Panetta, secretario de defensa ante más de 600 soldados que lo recibieron en el fuerte Blitz. En su primera visita a la base militar, el jefe de las fuerzas armadas destacó el trabajo de la milicia y calificó de absurdos los inminentes recortes adicionales aprobados por el Congreso. Y es que en cuanto a la reducción del presupuesto en 489 millones de dólares que entrará en vigor este año, el secretario les aseguró a los soldados que sus planes de retiro se respetarán. Pero al cuestionarlo sobre los salarios afirmó que todo está en la mesa. Desde un estrado colocado en las inmediaciones del hangar, el funcionario federal resaltó los sacrificios hechos por los soldados del fuerte Blitz y sus familias al contribuir al progreso significativo en la lucha contra el terrorismo. Pero a su vez, condenó el comportamiento de los infantes de Marina que aparecieron en un video orinando sobre los cuerpos de tres insurgentes talibanes. Panetta, quien visitó la base como parte de los recorridos de supervisión de las diferentes instalaciones militares ubicadas en los Estados Unidos, dijo que la misión es proteger a la ciudadanía y por ello el ejército está listo para intervenir en Irán de ser necesario y evitar que se desarrollen armas militares. Hemos hecho posible la democracia en ese país al debilitar a los talibanes en Afganistán y al grupo terrorista Al Qaeda. Visiblemente contento, el secretario de la defensa charló con los soldados y periodistas luego de la ceremonia oficial. Durante la conferencia de prensa organizada en la base militar, respondió a los cuestionamientos de los reporteros. Para Diario TV, César Flores en la cámara, Carla Guevara y Jaime Torres Valadez en la información.